Se fue el verano y se acerca el otoño y con este comienzan a bajar las temperaturas anunciando la llegada del invierno. Por este motivo es que a partir del 16 de marzo se da por iniciada la campaña de vacunación contra la influenza en nuestra ciudad, comenzando por los grupos de riesgo, aumentando el rango de edad para niños y extendiendo la cobertura a todas las embarazadas. La importancia de la vacuna es que si bien no me va a prohibir o no me va a evitar que yo me enferme, me resfríe durante este invierno, si va a evitar que me genere influenza, ya que los grupos de riesgo a los cuales está enfocada esta campaña tienen mayor posibilidad de generar alguna complicación mayor del ámbito respiratorio que pueda lograr llegar hasta la muerte. Entonces la idea de esta vacunación es prevenir las complicaciones mayores en todas aquellas personas dentro de los grupos de riesgo. Este año la cobertura en niños y niñas es hasta los 10 años de edad o bien que se encuentren cursando quinto año básico. Además, y como siempre, son considerados de riesgo adultos mayores sobre 65 años de edad y los pacientes enfermos crónicos. La vacuna va a estar disponible gratis en todo nuestro establecimiento, ya sea Fonasa o Isapre, la vacuna sigue siendo gratuita. Además de la vacunación es importante agregar la importancia de la higiene respiratoria, que es toser en un paño o en el antebrazo, además de preocuparse de no asistir a lugares de alta concurrencia cuando uno se encuentra enfermo. Y el lavado de manos es lo que queremos recalcar sobre todo en esta campaña de invierno, que es el principal método para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Bueno, lamentablemente siempre el grupo de adultos mayores es el grupo que tenemos más bajo dentro de nuestro grupo de riesgo, así que se reitera el llamado para que los adultos mayores sobre todo puedan asistir a los vacunatorios. Es una vacunación segura y que va a evitar muchas complicaciones en este invierno. A partir de la fecha indicada usted podrá acudir a su servicio de atención primaria de salud. En el caso del SAR Alemania, este atenderá del lunes a jueves de 8 de la mañana y hasta la medianoche, mientras que los fines de semana habrá turnos de 24 horas. Los SAPU, norponiente y sur atenderán del lunes a jueves de 17 a 0 horas y los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Ya, vale. Ya será nazi. ¿Ves? ¿No duele nada? Nada, pues ven.